Dando cumplimiento al decreto expedido por la Alcaldía de Buga, el fin de semana la Policía del Primer Distrito, en conjunto con el Ejército y la Secretaría de Tránsito, realizaron operativos en la jurisdicción para garantizar el orden público. Los operativos desarrollados el pasado fin de semana hacen parte de las medidas tomadas por las autoridades municipales para evitar desmanes por ocasión de las festividades de fin de año. Ese día se trasladaron aproximadamente 16 menores de edad al Coliseo de la Sexta para ser ahí devueltos por personal de infancia, adolescencia y la Comisaría de Familia y Personería de la Administración Municipal. También ese día se trasladaron cuatro mayores de edad, los cuales al parecer ahí se encontraban también realizando algunos desmanes, arrojando agua con límpido a los transeúntes y piedras. La prohibición del tránsito de todo tipo de motocicletas de cualquier cilindraje con parrillero, así como la conformación y participación de caravanas o desfiles en cualquier tipo de vehículo automotor, hicieron parte de las medidas establecidas en el inicio del mes de diciembre. Se inmovilizaron 10 motocicletas por diferentes ítems dentro de los más sobresalientes que en su gran mayoría eran los que estaban incumpliendo el decreto de la Administración Municipal, igual forma pues también un vehículo que ese día también fue inmovilizado. Es de recordar que las medidas establecidas a través de decretos por las festividades de fin de año continuarán y serán aplicadas en todo el territorio del municipio de Buga para garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía.